Sí, así es. Vamos a festejar el 7 de julio, una fiesta por supuesto acá para festejar el 9 de julio, aunque nos adelantamos dos días, y también el 83 aniversario de este lugar. Así que bueno, esperamos a toda la gente por favor que se acerquen a festejar con nosotros. De por sí ya tenemos mucha gente que se ha acercado, que se ha venido a ser socia del lugar, así que invitamos a todos que vengan con nosotros ese día a divertirse. Es importante, doble festejo, ¿no? En este caso. Exactamente, sí, doble festejo. La verdad que estamos muy contentos, con muchas expectativas, y bueno, y después para alegrar un poquito a la tarde a las personas, va a haber una sorpresa, que no la queremos decir todavía, para que, bueno, bailen y festejen y se diviertan, así que... Domingo para festejar a pleno, entonces, con el Día de la Patria también, un poco con nuestros colores. Estamos con todo y estamos esperando este momento que es tan importante para la patria y para todos nosotros que somos muchos socios, como dije anteriormente, estamos felices de poder darle una oportunidad a la gente que esté con nosotros en compañía y, bueno, acompañando a este centro de tantos años, 83 años, que es muy importante. Más allá de los socios, ¿espera mucha gente para ese día? Esperamos mucha gente, aparte que somos muchos socios, esperamos mucha gente en ese momento, porque las expectativas están, se están dando, y bueno, yo no quería decir nada de otros centros que no queremos competir con nadie. Nosotros tenemos 30 años, que tenemos la misma fecha y cumplimos siempre, no hacemos competencia. Por eso lo que a mí a veces me preocupa es que otros hagan competencia con nosotros. Bueno, en cuanto al almuerzo, ¿va a ser un almuerzo? ¿Cómo va a ser la mecánica de la actividad? Sí, va a ser un almuerzo, va a ser a la una, pero la gente puede venir un rato antes a ubicarse, a buscar su lugar preferido, porque las señoras ya, algunas ya tienen su lugar y, bueno, siempre vienen y se sienten en la misma mesa, en el mismo lugar, así que los esperamos un poquito más temprano también. Y, bueno, se va a servir, la comida va a ser una empanada, chorizo, pollo, ensalada de lechuga, tomate, huevo duro y demás, y el postre. Y, por supuesto, bueno, con baile. Y algo que vamos a preparar también de folclore. Los chicos de folclore van a bailar algo también. Bueno, un año para festejar de tantas actividades que se han tenido seguramente y que se van a seguir desarrollando. Me hablaban fuera de cámara que hay otro para agosto, ¿no? Sí. En agosto, el 17, estamos pensando en un bingo. Así que, bueno, la gente que le gusta el bingo, ya vayan anotando la fecha, porque para ese día pensamos hacer un bingo. Se vienen meses con muchísimas actividades. Sí, exacto. En septiembre, bueno, ya falta mucho todavía, pero ya también tenemos organizado algo. Y, bueno, cuando sea más o menos la fecha, le vamos a avisar para que ustedes puedan también venir y, bueno, hacernos la propaganda.